Llegan a 1.500 casi prácticamente, esos 1.450 para ser exactos, los afectados directos en sus viviendas por las inundaciones en el municipio de Basolo, en varias comunidades rurales aledañas a la cuenca del río Turbio. Es inminente, el gobierno está gestionando que la Secretaría de Gobernación emite una declaración de área de desastre. Esto lo confirmó el gobernador Miguel Márquez Márquez. También esto en torno a inundaciones que ya están ahí por el desborde del río Turbio, pero ante la previsión de que caigan fuertes tormentas en la cuenca alta del Turbio, que abarca desde León hasta el municipio de Pénjamo, se extiende este río, se esperan fuertes tormentas el fin de semana y esto podría agravar las cosas. Hay cinco comunidades que ya han sido evacuadas. Domínguez ha estado pendiente de esta situación, se está dando sus vueltas ahí a Basolo, hasta donde se puede llegar, porque hay lugares donde el agua está prácticamente llegando ya a los techos de las casas. Edith, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues así como usted lo acaba de comentar, después de que se han visto afectadas 1.450 familias, de acuerdo a lo que nos comentaba Protección Civil Estatal, el día de ayer se estuvieron en una reunión privada por más de dos horas, autoridades federales, en este caso los delegados federales en el estado, a cargo de Javier Aguirre Vizuel, delegado de Gobernación, y secretarios de Estado, junto con el gobernador Miguel Márquez Márquez, donde después de esa reunión llegaron al acuerdo, que hay una alerta en esta zona del municipio de Basolo, por los desastres que ha dejado esta lluvia, y pues están buscando aplicar la declaratoria de desastre el día de mañana sábado, que eso se estaría dictando en el C5, alrededor de la 1 de la calle. Mañana hay reunión para evaluar. Bueno, estuvo ahí también el delegado de Conagua, Humberto Navarro, el secretario de Salud, entre otros. Edith, ¿qué te comentaron ellos? El secretario de Salud nos comentaba que ya tienen 60 mil para aclararlos, que ya los están aclarando, que los estarían repartiendo, inclusive que ya se estuvieron revisando algunas de las personas, vacunando a algunas de las personas afectadas, que aunque no se ha incrementado mucho, pues ellos ya están al pendiente desde el día de ayer, inclusive el día de hoy ya se puede percibir, a tanto fuerza del Estado, que no se han percibido desde un principio, elementos del ejército personal de la CEDESIS, de la CEDATU, personal de la Federación y del Estado, que ya están realizando los censos de las casas afectadas, que eso se podrá ver hasta que, bajo los niveles y revisar, qué tantas afectaciones sufrieron las casas de estas personas, de las comunidades que están inundadas, sobre todo en la comunidad de Estación Abacholo. ¿Y los que se resistían a abandonar, bueno, pues, sus casas, sus corrales, sus ranchos, finalmente excedieron? Nosotros estuvimos recorriendo, de hecho, todavía el día de hoy, hace algunos minutos teníamos el recorrido en la comunidad de Estación Abacholo, donde está la parte más afectada, al final ya salieron todas esas personas, sin embargo, cruzando la vía, que el agua ya ha ingresado a la mayoría de las casas, a nivel de rodilla, por así decirlo, alrededor de unos 30 centímetros al interior de las casas, todavía hay algunas personas, o se pudo apreciar algunas personas que están en un segundo piso, que no se han querido salir, todavía pueden entrar algunos automóviles altos o camionetas altas, y han estado insistiendo, pues, para que la gente desaloje sus viviendas. Estamos viendo agua que llega ya casi al tope de los primeros pisos. Sí, esta, las que ustedes están viendo, es lo que es la comunidad de Estación Abacholo, en su primera parte, que ya inundó por completo, de hecho, el agua ha bajado un poco de nivel, alrededor de unos 30 centímetros, sin embargo, ustedes pueden ver ahí, que todavía, pues, es gran cantidad el agua que ha inundado esta parte, y cruzando la vía, donde ustedes, no sé si se alcance a apreciar ahí, es donde el agua ya está minando, a través de la vía, de las piedras de la vía, y ha afectado ya a la parte de la comunidad de Estación Abacholo, a lo que es Huichatarito, y también a la comunidad de Santa Cecilia. Esta última habría entrado un poco de agua el día de ayer, por la parte trasera, hasta ahorita solamente es una vialidad, la que hasta a raíz de banqueta, la ha ingresado agua y dos, a dos casas en el patio, sin embargo, pues, ya algunas personas están ya sacando sus cosas también para evacuarse. Sin embargo, hay un dato interesante, comentarle que, platicando con los mismos lugareños, me comentan que la mayoría de estos, de los hombres de aquí, de esas comunidades, se dedican ellos a trabajar en los hornos tabiqueros, y después de que hace alrededor de 15 días que ha empezado a llover fuerte, y después de las afectaciones, pues, han parado por completo, entonces, esas personas se encuentran sin trabajo y, pues, la desesperación ya es mayor todavía. De hecho, tenemos un audio de una de las personas que nos platica esta situación. Vamos a escucharlo, es un damnificado de Estación Abasolo. Sí, de la comunidad Santa Cecilia se niega a salir, sin embargo, pues, al final tendría que, dice que, pues, al final tendrá que salir de la comunidad, cuando vea que ya el agua está todavía llegando, le todavía más a sus casas, pero lo que ahorita les preocupa también más, pues, es que no tienen dinero para comer. Vamos a escucharlo. ¿Tenemos el audio? Sí, tenemos el video, tenemos el video de ella, y también tenemos el video del gobernador Miguel Marcel Márquez. Bueno, vamos primero con los damnificados, después escuchamos lo que dijo el gobernador, ¿no? Estamos bien. Gracias. ¿Vive aquí en Huichatarito, señora? Sí, pues, aquí está mi casa, ya llena de agua. Ya se le llenó de agua. ¿Y por qué no se habían salido? Pues, sí, se nos salimos, pero se quedaron estas cosas, estuvimos por ellas, las gallinas, los animales. ¿Qué íbamos a esperar aquí, abuelita? ¿Tenían la esperanza que el agua no le llegara? No, pues, teníamos la esperanza que el agua no llegaba, pero, pues, en la noche no salimos, porque ya se nos estaban metiendo. A las once, yo me salí de mi casa. ¿Y a dónde se va a ir? ¿Con algún vecino o algún refugio? Con un vecino, a la colonia Juárez, allá con Cuñao. ¿Y alcanzar a rescatar todas esas cosas? ¿Qué se le quedó ahí? Pues, está secado, domicillas y dos mesas, un tanque con trastes, así cosas. Y los animales. ¿Esta es la primera vez después del 2003? No, o sea, ya, ya van muchas. ¿Cuántas inundaciones ya han tocado? Dos. ¿Dos de la del 2003 y esta? Esta. Bueno, es difícil situación para estas personas. Hay albergues también, ¿no? Se habilitaron en Navasol, lo entiendo. Están invitando para que pasen a los albergues, son alrededor de 130 personas que hay hasta este momento en los albergues que han accedido a llegar a estos lugares. La mayoría se ha ido con familiares, pero sí, se niegan un poquito a ir a los albergues, señor. ¿Alguien les avisó a tiempo de que el agua iba a empezar a subir? Sí, de hecho, se les estuvo avisando desde el día domingo sobre la situación que fueran ya recogiendo sus cosas. Por ejemplo, la comunidad de Estación Abasol, que era la que podría verse más afectada en un principio, se les estuvo avisando desde el domingo, inclusive todavía el lunes, pero muchas personas se negaban todavía a salir, que al final ya vieron que el agua ya está entrando a sus hogares y ya tuvieron que salir y sacar sus pertenencias y que en este asunto les están ayudando tanto a autoridades municipales como federales a estar sacando el ganado y los muebles que tenían al interior de sus hogares. Vamos a escuchar lo que te dijo el gobernador, Edith. Claro que sí. Sí, que derivado del análisis y revisión de algunos temas, como es de comunicación, como lo es de vivienda, hidráulico, salud y educativo y cultura, poder llevarlo a una declaratoria de desastre, porque esto va a aplicar una declaratoria de desastre necesariamente por los daños originarios. Ahorita está ya la declaratoria de emergencia y vendrá la declaratoria de desastre posteriormente. El sábado habrá una evaluación donde el coordinador estatal de protección civil estará recabando la información de estas áreas, de parte de comunicación, lo hará SOP y SCT, de vivienda, será Sedatu y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, obviamente con la homóloga aquí del municipio. El hidráulico lo hará con agua y lo hará la Comisión Estatal del Agua. El tema de salud le tocará al ISAPEC, la Secretaría de Salud, y el tema educativo y cultura dentro de la propia educación de cultura, a la institución de infraestructura educativa del Estado y a la delegación correspondiente. Y el sábado de nueve a una de la tarde se estará integrando dicha evaluación pues para ya en su momento dada la oportunidad de hacer la revisión completa. Bueno, Edith, escuchamos, señor gobernador. Habló también el delegado de Conagua, ¿verdad? Humberto Navarro. El delegado de Conagua entre varias cosas que nos comentó, nos comentó que este fin de semana podría llover alrededor de 5.1 hasta 25, inclusive de 25 hasta 50 milímetros es lo que se espera en esa parte que pueda llover. A un lado a que nos nos comenta que este ha hecho falta también y hace la invitación a los alcaldes de los 46 mil sitios para que trabajen en obras de infraestructura que aunque no se ven y pues son los que no... Vamos a escucharlo, ¿te parece, Edith? Sí, claro que sí. Sí, también el tema de cómo están manejando las presas y los ríos en este momento. Escuchamos a Humberto Navarro de Alba, es delegado de la Comisión Nacional de Agua, bueno, es gerente de la Comisión Nacional de Agua en Guanajuato. Ayer lo comentaba y hay que decir, independientemente de algunas cuestiones que se han especulado, el grueso de los problemas que tenemos en las ciudades como Irapuato, León y las ciudades más densamente pobladas tienen que ver con el tema y están vinculados y se asocian al tema de la basura. De tal suerte que ahí tenemos que hacer un llamado respetuoso pero también enérgico a la sociedad para que nos ayude. Las políticas públicas de los municipios tienen que ser muy enérgicas, muy serias para por supuesto evitar este tipo de cosas, independientemente. Esta es una parte de la basura y lo otro tiene que ver con algo que decía, no lo decía yo, lo dijo ayer el gobernador del Estado y además me sumo. Muchas veces los gobiernos no quieren mentirle a la infraestructura hidráulica porque van enterrados y no representan obras de rerumbrón, rerumbrón. No se inauguran, no se ven y a lo mejor no traen el impacto político social que se está buscando. Yo digo que a lo mejor no se ven pero en estos momentos caray cómo se sienten de tal suerte que hay que invertirle al tema de infraestructura hidráulica. Hay municipios que no cambian sus drenes o drenajes desde hace 40, 45 años no diría desde la constitución de los ayuntamientos pero desde hace muchos años y los ciudades han crecido los tubos o los drenajes se vuelven obsoletos ya no tienen la capacidad suficiente para poder recibir agua y si a eso le echamos el abono que tiene que ver con la basura por supuesto que se colapsan y ahí están. El día de ayer hablamos de una obra muy importante en Irapuato donde casi el 70% de las aguas pluviales estarán pasando por ahí precisamente por el enmovedado que va camino al pueblo nuevo y esto nos va a ayudar mucho y en algunos otros municipios traemos trabajos importantes. Bueno, no habló nada del manejo de las presas. Edith. Sí, él habló sobre que la presa de las Solís que la van a seguir desfogando desfogando el agua sin embargo que el agua llegaría a la laguna de Yuridia que no afecta realmente que no tiene nada que ver. Sí, Yuridia está a una a la mitad de su capacidad entonces pueden almacenar agua sin necesidad de recargar el cauce de lerma que provocaría más problemas. Así lo entendí. Bueno, hay que estar pendientes porque en un momento también si sigue lloviendo Yuridia se va a llenar y entonces porque es una es realmente la laguna es chica no es una capacidad muy grande. Comentaban que tenía de hecho que tiene todavía gran capacidad y que por eso se sigue desfogando y seguirán los desfogos de las principales presas ahí. Muy bien. Se prevén tormentas para el fin de semana Edith. Se prevén precipitaciones. De 25 a 50 milímetros es lo que esperan que llueva este fin de semana si es que los crónicos no fallan eso es lo que estarían de esperar lo que llueva y tanto pues aquí va a bajar un poquito el nivel de las en algunas de las casas que ya están sobre completo inundadas sin embargo el agua se sigue introduciendo algunas otras casas. Además de las casas están afectados sembradíos también. Sí, hay bastante sembradíos bueno todavía no ayer platicábamos con el aún secretario de Desarrollo Javier Sabiaga sobre cuántas afectaciones podrían haber ya en esta parte o en el estado y nos comentaba que en esta parte de Abasolo todavía no podrían decir cuántas son las afectaciones hasta que termine realmente de desaguar aunque se termine el agua para determinar si hubo una afectación y se pudrió el maíz o el grano pero hasta ahorita todavía el día de ayer nos comentaba que no había una una contabilidad un balance ¿cuántas serían las afectadas? ya pasa todavía no termina esto muy bien Edith bueno pues muchas gracias seguimos pendientes cualquier novedad nos permanecemos en contacto claro que sí muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias